Música Hoy con un número 9, número 9 goleador La familia, el fútbol, los inicios La historia dirá que con el club de sus amores los llevó a la tercera categoría del fútbol argentino por primera vez Hoy en marca personal, Maxi Antonelli Maxi, gracias por estar con nosotros, bienvenido No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta por la invitación, la verdad que todo muy bien ¿Cómo estás? Lo primero que te preguntamos ¿Cómo estás hoy vos? Bien, bien, la verdad que venía de varios años con lo que influye ser director técnico los primeros años en la academia después con el tema del Inqueño que también fue un trabajo muy grande la última etapa de Douglas y bueno, se disfruta muchísimo este tiempo cuando uno está ahora más que tengo familia y demás Eso te iba a preguntar, ¿disfrutás de la familia ahora? Sí, terrible, terrible lo que me pasaba siempre era que teníamos muchos compromisos a nivel familiar de los chicos y demás y bueno, uno estando lejos con esta profesión siempre tenía que decir que no ¿Fuiste padre cuánto hace? Sí, tres años O sea, en el medio de cuando vos estabas dirigiendo Claro, exacto, sí, sí, estando en la academia incluso fui papá y al otro día ya estaba trabajando como que no tuve ese proceso tampoco con todo lo que involucra el hecho de ser padre con todas las responsabilidades y cumplí con la familia también y la verdad que venía de todos estos años de mucho trabajo, de mucho sacrificio de mucho compromiso más que nada como me tomo las cosas yo y demás y bueno, necesitaba un espacio para poder disfrutar para darle el lugar a la familia que se merece y la verdad que, bueno, hoy en día estamos ¿Disfrutás el fin de semana en casa? porque el fútbol te saca el fin de semana ¿eso lo aprovechás a fondo? Sí, sí, tal cual ya me había tocado como jugador Claro que lo hice toda mi vida antes estaba solo me tocó siempre estar lejos y bueno, hoy ya con una familia establecida y demás obviamente que estoy muy contento dándole el lugar que corresponde disfrutando de todos esos ratitos que uno cuando está lejos por ahí lo deja de lado Te perdías fiestas familiares te perdías cumpleaños ¿Asado los domingos, por ejemplo? ¿Sos del Asado los domingos? Sí, sí, sí ¿Asás o hay otro de...? No, me gusta, me gusta muchas veces vamos a lo de mi suegro también a lo de mi viejo y bueno, todos esos compromisos me los venía perdiendo el hecho del día a día con la familia de llevar a mi nena al jardín que tiene un problemita y llevarla al médico gracias a Dios tengo a Neri, mi señora que se puso el equipo al hombro que nos dio una mano enorme y bueno, si no hubiese sido por ella seguramente todo lo que se fue logrando no se hubiese conseguido Eso te iba a preguntar el apoyo porque como jugador pasaría igual o no la familia, el apoyo de la familia detrás Sí, tal cual, tal cual a mí en lo particular siempre fui muy familiero muy de los amigos y demás y bueno, en la época que a mí me tocó salir que cuando yo tenía 20 años que hace 20 años ya no existía toda la tecnología que hay hoy el celular y esto y bueno, esas cosas entonces lo sufrí muchísimo ¿Era una llamada cada tanto? Una llamada cada tanto o el mes y yo me acuerdo de los muñequitos que daba vuelta y no se conectaba y era hablar con mis amigos mi familia estando en Italia en Ecuador bueno, ya lo de Perú fue posterior pero en ese momento yo lo sufrí un montón por momentos la pasé muy mal también Porque esas primeras salidas al exterior tuyas fueron cuando 2006, 7 no, perdón 2008, 2009 Sí, 2003, 2004 Ah, la primera fue ahí Sí, sí, sí la primera fue ahí que me fui para Italia después de jugar acá también en los torneos regionales que no eran antes y bueno, surgió esta posibilidad a través de Fernando Signorini que nos dio una mano también y bueno, nos fuimos y bueno, la verdad que sí, fue una linda experiencia pero también con un montón de esas cosas que uno extraña cuando está lejos Y la experiencia ya que hablamos de la parte del extranjero la experiencia en Perú Ecuador era lo otro eso sí fue un poco más reciente bueno, tampoco tan reciente pero Sí, la verdad que mi etapa en Perú fue la que más disfruté te diría hasta del fútbol ¿Ah, sí? Sí, como jugador donde yo era una persona mucho más madura sabía lo que quería me tomaba el fútbol de otra manera antes quiera o no cuando uno sale acá del pueblo y demás cuesta involucrarse en el profesionalismo en saber el compromiso que conlleva todo en la alimentación en el descanso darle la importancia que requiere Como que uno quizás al principio juega por jugar y no tiene otras cosas en cuenta Claro, juegas por jugar y te vas dando cuenta de a poquito que se te van dando las cosas y demás que todo esto y cuando empezás a subir el nivel te das cuenta que si no haces las cosas como corresponden es mucho más difícil siempre y no te podés conformar acá con no sé a mí me pasó tener la posibilidad de ser goleador histórico de la liga de acá Claro Entonces con eso no te alcanza Entonces si hoy en día el jugador no lo complementa con un montón de otras cosas seguramente le va a costar llegar Y también por la competencia que terminás generando mismo dentro de un plantel por ejemplo al ir subiendo al ir a otro país a otra categoría a otro nivel Seguro, seguro a medida que vas subiendo de categoría siempre te encontrás en tu puesto con dos o tres opciones o cuatro veces entonces no podés dejar nada liberado al azar tenés que tratar de estar en todos los detalles entrenamiento tras entrenamiento dejar el 100% es una competencia muchos se conforman con eso con solamente firmar el contrato y ya está pero bueno en lo personal siempre traté de buscar un poquito más ¿Quedaron costumbres de aquellos años fuera del país tipo alguna costumbre de comida o algo típico de Perú de Ecuador? Sí, me encanta el ceviche cada vez que voy a Buenos Aires a Capital trato de ir a algún lugar peruano Muy peruano claro Sí, me encanta me encanta el ceviche una de las comidas Pisco Pisco de probado Viste que está la discusión siempre Chile-Perú Chile-Perú Sí, la verdad esas cosas tuve la suerte de llegar a Perú y encontrarme con gente de primera Germán Alemano que es un chico jugador en Central hoy sigue allá en Perú la mujer era peruana y la verdad que me apadrinaron por decirlo de alguna manera el negro Galván que jugó en muchos equipos de acá también y me ha tocado hacerme amigos de peruanos de entrenadores y demás y la pasé re bien me sentí como en casa en la realidad Si no hubiera jugado al fútbol ¿qué crees que que te hubiese gustado hacer? Sí, la verdad que no sé en su momento había pensado estudiar arquitectura me gustaba bastante ¿Te gustaba el dibujo? Me gusta el dibujo en su momento también había empezado en Bellas Artes a estudiar cine Ah, mirá Sí, en La Plata pero bueno como me alejaba demasiado del fútbol decidí tirar la toalla venirme para Lincoln arrancar profesorado de educación física soy profe también y bueno la verdad que estudiar algo en una ciudad chica como Lincoln se hace muy agradable todo te queda todo muy a mano ¿Y hay un despunte del vicio de dibujar o ya no? Sí, de vez en cuando ahora ya un poco con mi nena y demás pero cuando me pongo me gusta dibujar y eso tengo Sos bueno no sos el clásico si yo me pongo a dibujar una casita y una personita no me sale capaz que la armo en diferente hora Le meto, le meto me gustan los detalles y hacer las cosas bien Arrancando desde el fútbol en los inicios ¿Cuál primer recuerdo te viene? Rápido en el inicio en tu carrera infantil desvabi Sí, lo que más me acuerdo es el primer día que llegué de la mano de mi mamá al club inqueño que entramos en la parte donde está el gimnasio hoy y me recibió Reginaldo Martínez eso no me lo olvidé nunca más y después bueno de la FAD y la escuelita y todas esas cosas que se jugaban en ese momento la verdad que son historias que te quedan para siempre ¿Y el acompañamiento ya de chicos de la familia o no? Sí, siempre la verdad que mi vieja y mi viejo siempre al pie del cañón con un montón de falencias al principio desde lo económico y demás siempre ayudándome tratando de conseguirme todo y demás nunca me faltó nada y la verdad que soy un agradecido a todo eso ¿Ya amistades desde ahí quedaron? ¿Desde que arrancaste en el fútbol son amigos que hoy perduran? Sí, sí sin lugar a duda sin lugar a duda tengo un montón de amigos yo siempre digo que las grandes amistades se hacen dentro de la institución por eso siempre recalco que hay que proteger a los clubes y demás porque eso las relaciones que uno puede hacer ahí te quedan para toda la vida ¿Tu hermano jugó al fútbol? ¿O juega? Por ejemplo lo hemos visto también los sábados porque siempre se arma una discusión de qué hermano es mejor si uno es mejor que el otro ¿Es mejor que vos? ¿O pelea cabeza a cabeza? Yo tengo más constancia ¿Otra posición o no? Sí, otra posición En su momento llegamos a jugar los dos en primera ¿Jugaron juntos? Sí, tenemos fotos y todo los dos de delantero pero ahora después cuando empezó a pasar el tiempo mi hermano ya se tiró un poco más de volante le gusta mucho correr necesita liberar más energía ¿Gastar y agarrar más la plata también? Sí, sí le gusta le gusta todo eso pero es muy más de lo físico digamos En esa experiencia Maxi que hablamos hoy de afuera del país ¿Había algún apoyo psicológico algún acompañamiento o era con la gente que te rodeabas? No, me rodeaba siempre gracias a Dios tuve la posibilidad de siempre rodearme de buena gente en algunos clubes hemos trabajado desde lo psicológico y sinceramente es un área que no se le da demasiada importancia pero yo creo que es fundamental uno no sé si es por insicracia o de qué pero siempre se niega esas cosas y yo de grande a través de cosas que me han pasado ¿Lo fuiste aprendiendo de grande? Sí, lo fui aprendiendo de grande por eso yo siempre cuando hablo con los chicos trato de por ahí comunicarles o hacerles saber cosas que a mí me faltaron en ese momento o darme cuenta por eso hoy te recalqué la alimentación el descanso el apoyo psicológico es fundamental porque ¿qué pasa? vos hablas con un amigo o con gente conocida y seguramente te va a decir lo que vos querés escuchar y no va a solucionar nada entonces el psicólogo te va a dar las herramientas para que vos puedas encontrar el camino para solucionar todo lo que te está pasando ¿Y lo ves a los chicos comparado con la época cuando vos eras jugador que quizás captan más el mensaje o están un poquito más desinteresados? Es una generación totalmente diferente y por ahí en el hecho de dedicarme también a ser director técnico y eso al principio tuve que aprender a tolerar un montón de cosas porque se manejan diferente los chicos y bueno la verdad que si vos no te ayornás y tratás de entenderlo y acompañarlo de la mejor manera es como que quedás afuera de todo eso lo va a ayudar poco y va a quedar afuera del sistema sin duda Cuesta es como la diferencia la clásica pregunta se jugaba diferente al fútbol hace un par de años que ahora bueno yo tuve la suerte de tenerlo a Jorge Solari de entrenador a Lindo Solari y él me decía es mentira que antes el fútbol era mejor antes entrenábamos dos veces a la semana tres veces a la semana uno llegaba amanecido no había estos cuidados que estamos hablando no había estos cuidados y demás si se jugaba lindo había muy buenos jugadores pero hoy se entrena de otra manera hoy se juega de otra manera entonces seguramente era muy importante el fútbol en ese momento pero ha crecido y ha avanzado desde lo científico de todas las áreas que se ha modificado demasiado no quiere decir que los jugadores de esa época no podrían jugar hoy pero que es totalmente diferente y desde el detalle también o por ejemplo la categoría una categoría como son los torneos del interior o federal como quieras llamarlo los detalles también porque hoy no se ven quizás equipos que jueguen bien al fútbol sino que está el ganar por ganar muchas veces ¿no? si sin lugar a dudas bueno uno desde lo personal siempre traté de darle mucho valor a eso de intentar jugar bien de no conseguir las cosas como sean claro me pasó trabajarlo mucho en la academia eso donde uno trabaja con juveniles donde tenés que tratar minuto a minuto de demostrarle al chico que hay otros caminos que no es ganar por ganar porque en formación más que nada es fácil poner al grandote claro le tiramos entre le pega el arco y el arquero petizo y te hacen el gol y te ganan pero esos chicos a medida que van creciendo llegan a los 15 años y no saben jugar al fútbol claro entonces tenés que brindarle las herramientas necesarias como para que se puedan desenvolver y hacerle entender que el fútbol es otra cosa si tenés que elegir preferís la formación en juvenil o un equipo directamente en primera no en primera en primera hay muy pocos formadores y hay que prepararse demasiado no cualquiera es formador no y una vez que que me pasa a mí el hecho de haber sido jugador y me capacité un montón para ser formador pero una vez que empezás a agarrar ya los equipos de primera es como que en lo personal yo necesitaba esa competencia esa competencia en el día a día la adrenalina el salir el pensar que el domingo tenés que ganar sí o sí como esa presión personal exacto esa presión personal del día a día yendo a otra experiencia tuya ¿te quieren casi igual que en Lincoln en Sunchales? sí en Sunchales bueno tuve la posibilidad de jugar en tres temporadas ¿tres temporadas diferentes fueron? sí tres temporadas diferentes con Kudelka claro con Delfino y bueno con Delfino tuve la segunda etapa también un periodo hasta que se fue Antoniana ¿él te lleva Antoniana también? no 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 cuando yo voy a Antoniana él está pero después yo ya arreglo todo de palabra con la gente de Libertad Sunchales que tiene una relación excelente y él me quiere llevar a Antoniana y bueno por no quedar mal le dije que no para volver la segunda vez a Antoniana exacto ya había estado pero en Sunchales tengo amigos amigos tengo grupos de amigos y gente conocida que me ha tratado de primer es una ciudad muy parecida a Lincolo ¿no? sí sí totalmente totalmente yo la pasé muy bien en Sunchales siempre los resultados acompañan tuve la posibilidad de salir oleador en el torneo Federal A con todo eso lo que implica eso y demás y al ser ciudad de Chica también la pasión que se vive enseguida y hoy que está un poco más retirado la parte profesional del fútbol Libertad con la gente que sueles hablar como que lo extrañan o sienten que tienen ganas de volver sí sí el fútbol es un chale lamentablemente hoy está sufriendo una crisis importante ya no tienen el apoyo de Sancor de Atilra que antes era era la base era todo incluso en el básquet incluso en el básquet a mí me ha tocado nosotros comíamos en el club y comía el cepo Ginóbili el colorado Volkovski comíamos todos juntos en una mesa para que tengan en cuenta el alcance que tenía incluso el básquet ¿Iban a los partidos de básquet en aquella época? sí esperábamos terminar el partido y a la noche íbamos porque era como que habíamos hecho un grupo tan lindo entre todos los jugadores básquet y los de fútbol que nos ayudábamos todo el tiempo y aparte mucho la gran mayoría fuera de no eran de ahí de la ciudad sino que eran de otro lado del interior claro había chicos de ahí como Ceruti que es el el profe de Kudelka el hermano era un gran jugador ahí y después bueno con Cepo comíamos siempre desde afuera bueno el Colos tuvo un año Robert Butt también todos jugadores muy conocidos para el ambiente Gringo Peluz y todos jugadores que incluso han jugado en selección y demás y estábamos todos ahí y era como es un pueblo como acá es como acá sí pasaron tuviste muchos compañeros y tenés que elegir este era distinto este era muy bueno un jugador distinto sí y yo tengo debilidad por Luciano Millares sí por Luciano que bueno no encontraste ninguno parecido a lo largo de tanto tiempo de carrera que diga tiene algo la verdad siempre lo hablo con Fer Signorini con Walter en su momento y Fer me dice yo para mí Luciano era hasta más que la vez y ellos han tenido la posibilidad de vivir en el día a día pero bueno lamentablemente el fútbol hoy no alcanza con jugar bien al fútbol no no sin duda entonces Lucho le dio prioridad quizás a otros aspectos que él pensaba que estaban bien claro y lo disfrutó a su manera y no hay nada para cuestionarle porque él hizo lo que quiso lo disfrutaste jugando en linqueño sí totalmente viéndolo cuando no estaba y jugando con él nada la tenía que empujar nomás y cuando eras chico en aquellos inicios a quién veías por ejemplo de algún primer equipo de linqueño por ejemplo que te acuerdes sí me acuerdo un montón yo tenía debilidad por Adrián Rodríguez que el día de hoy por más que sea arquero el día de hoy que yo me sigo hablando con Walter con el Cusi el Cusi era era Dios para nosotros era tan bueno como se dice el Cusi porque vos hablás con más la gente de tu generación por ejemplo y te dicen lo que juega el Cusi no yo lo veía ya lo agarré obviamente la última la última etapa de él y la recuerdo como si fuese hoy era un jugador de potrero era un jugador de potrero y bueno Luciano también siempre por eso lo lo nombré hoy Luciano era para mí fuera de serie un chico totalmente habilidoso y potente a la vez que no existe eso que incluso quizás no le faltaba no necesitaba tantos entrenamientos para llegar al fin de semana y rendir a su manera y Lucho para el nivel que jugamos acá él tenía que llegar bien al fin de semana bien desde lo físico sin ninguna lesión y demás pero Lucho era un animal tenía que poner 10 inyecciones para antes de jugar se las ponía no tenía problema no tenía problema pero bueno él hizo lo que quiso tu relación con Diego con Castaño que bueno después como dupla técnica ¿dónde arranca? ¿dónde lo conoces? lo de Diego fue muy loco porque siempre la contamos en algunos lugares o reuniones que hemos tenido él jugaba en Linqueño y yo jugaba en Rivadavia perdón yo jugaba en Linqueño y Diego jugaba en Rivadavia y nos marcábamos en las pelotas paradas nos marcábamos porque en ese entonces Diego defensor central sí no Diego de 5 ah de 5 y en las pelotas paradas en las pelotas paradas nos marcábamos mutuamente y en una pelota parada cancha de Rivadavia la hinchada de Linqueño atrás Diego yo estoy mirando la pelota y mirándola a él y me pega una piña en el estómago que me dobla y yo digo está toda la hinchada acá no me puedo quedar así así que también fui le metí y bueno desde ahí quedó todo medio mal ese fue el primer cara a cara contigo ese fue el primer cara a cara contigo y después un día me lo encontré yo volvía para mi casa y él estaba en un boliche que había acá en frente de la terminal que se llama La Máquina y me hace seña así que vaya y yo me meto y ahí nos tomamos una cerveza y nos hicimos íntimos amigos hicimos una relación espectacular es más cuando yo me voy a Tigre él habla muy bien de mí junto con Juan Carlos y demás ¿él ya estaba en Tigre? él ya estaba en Tigre él ya estaba en Tigre y bueno Ricardo Caruso Lombardi me llama y bueno me dice que Diego también había hablado muy bien que él me venía siguiendo los torneos argentinos así que bueno fui a una prueba Tigre quedé con Caruso y bueno me quedé un año completo nacionalmente ¿y cuándo surge lo de técnico? bueno la primera experiencia fue un paso por argentino que era al revés la dupla podemos decir exacto yo estaba a pleno con Armando junto con Hugo Débol y también el proyecto de la Academia Machel y bueno me llama me llama la gente argentino me llama Diego me dice dame una mano que son mis primeros pasos necesito que me acompañen digo bueno Diego contá conmigo hablo con Walter me da permiso y estuve un año completo con Diego en argentino después me voy a trabajar a la academia y bueno vienen los delinquenos y además ahora comparten el fútbol de los sábados claro sí, sí, tenemos un equipo ahí ¿siguen jugando cada uno en su posición o hay...? sí, sí jugamos Diego juega el 5 yo juego el 9 no es que hay un cambio de decir bueno voy a ser defensor un día soy arquero no, no, no dentro de todo nosotros seguimos jugando siempre ahí en la misma posición y el entrenador del equipo de los sábados ¿cómo dirige? ¿cómo posiciona? no, Gustavo decís yo la verdad que nada un fenómeno él encargado de armar el equipo el drink se llama y bueno va armando en base a lo bueno tenemos un grupo es un grupo de amigos se podría decir ya donde disfrutamos muchísimo disfrutamos mucho del tercer tiempo también bueno eso es algo que también al no estar trabajando que disfrutaba un poco más sí antes no lo podía hacer ni como jugador incluso cuando sos técnico también estás ahí como diciendo te está todo el mundo mirando querés tomar algo ¿te han llegado a decir algo también? no, no a decir nada yo dentro de todo nunca tuve problema con nada con ese tema he visto muchas peleas por el linkeño Rivadavia y yo siempre fui muy respetuoso con la gente tengo la mejor voy a ver Rivadavia cuando puedo ¿y tenés buena relación con gente de Rivadavia? sí muy buena relación muy buena relación con gente conocida me junto a comer y demás gente que dirigente jugador no tengo ningún problema la verdad que siempre he sido muy respetuoso y la gente de Rivadavia ha sido muy respetuosa conmigo cuando vos eras jugador ¿estuviste cerca alguna vez de jugar en Rivadavia cuando Rivadavia jugaba aquellos torneos argentinos? mirá tuve dos posibilidades importantes de jugar en Rivadavia que una fue cuando yo me voy a Boca Unido de Corrientes que Rivadavia desde el económico me ofrecía lo mismo porque es la realidad que estaba Juan Carlos que estaba Gustavo Berge también en ese momento y me hablaron y bueno yo estaba había quedado medio pendiente con Darío Cudelca también porque yo me voy delinquenio y me voy a Libertad hace un chale juego seis meses y me llamo el Olmedo de Ecuador entonces me voy a mitad de torneo cuando después regreso Darío me dice venite a Boca que estamos armando un equipo bárbaro vamos a pelear de hecho terminamos ascendiendo Nacional B y bueno agarré no le podía fallar a Darío agarré mis cosas por más que era 1600 kilómetros y bueno la verdad que valió la pena valió la pena sí totalmente y bueno ahí también la relación con esa gente de la parte de Rivadavia sí también bueno en la vuelta de Rolo también bueno hablando con con Caco mucho hablamos con Fabio pero bueno yo familiarmente y por mi historia y demás por sentimientos y demás no lo hubieses hecho muy difícil yo creo que no porque creo que tenía más para perder que para ganar si me iba bien estaba todo bien y quedaba mal con la gente entonces acá acá en Pueblo Chico yo tengo un sentimiento muy grande porque Linkeño es la realidad entonces creo que no se hubiese dado antes de meternos a esa etapa de Linkeño técnico rapidito por la etapa de Douglas quizás te encontraste con un equipo o te encontraste con algo que no esperabas en Douglas con Douglas mira te comento lo que yo pienso y como en el cuerpo técnico pensamos lo mismo nos encontramos con un equipo donde teníamos que jugar con cartas que no eran nuestras que nos llevan con una idea de juego y cuando nosotros estábamos en la negociación de que sí que no que sí que no veíamos que iban llegando refuerzos entonces nosotros no habíamos pedido que no quiere decir que sean malos o buenos jugadores sino que eran diferentes a la idea de juego que nosotros teníamos entonces nosotros teníamos una manera de entrenar y de jugar que fue por lo que nos llevaron en la cual no podíamos llegar a salir adelante en Douglas después Douglas los dirigentes de primera las instalaciones de primera la gente de primera no han tratado no tenemos pero nada que reprochar es como el llegar en el medio de un campeonato a otro equipo podemos decirlo de esa forma sentíamos que para llevar adelante el proyecto teníamos que renunciar a nuestra idea y para eso preferimos dar un paso al costado en la realidad no hubo otro motivo ni nada tenemos la mejor también con los jugadores el día de hoy que nos seguimos escribiendo y demás sabíamos que iba a ser difícil bueno Agus Perujo se quedó allá trabajando que también nosotros incluso hablamos para que él se quede porque hizo un movimiento muy grande también para que se quede movió toda su familia claro movió toda su familia incluso y Douglas venía de pelear los últimos años y de llegar a finales que eso también puede ser algo que puede pesar sí seguro que pesaba pesaba o sea la gente quería que arranquemos ganando y terminemos el torneo ganando el primero de octubre ya en el Nacional B la verdad que Gustavo en lo posible invicto sí en lo posible invicto Gustavo Raggio marcó un camino muy importante una historia muy importante dentro de Dubla y bueno nosotros fuimos los que tratamos de darle continuidad a un equipo en el cual se desarmó todo porque quedaron tres jugadores nomás del equipo de Gustavo claro y jugadores que nosotros por ahí pretendíamos que sean prioridad para que se queden tomaron otros caminos claro y bueno era muy difícil hoy volvieron dos de los jugadores que nosotros nos hubiese gustado que uno es Petino y el otro es Mesa nosotros lo habíamos pedido y bueno por diferentes motivos no se pudieron quedar de todas maneras íbamos hablando y demás y bueno una lástima porque hoy sí se encontró el equipo que más o menos que nosotros queríamos se hizo un recambio general y llegaron jugadores hoy te diría que hay jugadores de la idea nuestra incluso Bati Aranda que es el técnico hoy tenemos muy buena relación hablamos siempre que le da el técnico abajo en liga en liga y creo que es de la idea nuestra incluso hasta podría trabajar con nosotros tranquilamente porque es una persona bárbara y tiene la idea de juego muy parecida a la nuestra cuando agarran el linqueño obviamente que uno siempre quiere ganar y llegar pero pensaste que se daría todo tan rápido no fue una locura lo del linqueño sinceramente yo termino la academia replanteándome si seguía en esta profesión o no me llama Ramiro con la idea del linqueño y demás que se iba a Julio con todo lo que significaba también reemplazar a Julio que venía de tener buena buena etapa muy buena campaña yo de lo personal lo aprecio muchísimo gran jugador también decías si gran jugador también lo vi en la última etapa y a mi en lo personal él como técnico también me ayudó muchísimo hicimos muy buenas campañas también con él incluso la que llegamos a San Juan estaba él claro y después cuando me retiro como jugador también Julio me llama así que claro es verdad como técnico él era técnico yo jugador y bueno después lo delinqueño fue una historia que si me ponía en ese momento a escribirla lo mejor posible no la iba a escribir de esa manera se fue dando todo de una manera mágica y terminar en la pedrera en ese escenario con la gente ascendiendo la verdad que fue un sueño no se puede pedir más y que la primera imagen hoy es eso es el ascenso sin duda si 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 sin duda sin duda creo que fue uno de los momentos más potentes que viví en mi carrera tanto como jugador como técnico no tengo duda no tengo duda porque fue llegar a la pedrera y ya estar emocionado y ver a mi a mi gente a mi familia pensar en en gente querida que ya no está y era una emoción terrible que pensaba hasta que no iba a poder dirigir el partido de la emoción que tenía nos miraba Ramiro y llorábamos los dos con Ramiro Cañón y digo como mierda hago para dirigir este partido y bueno se fue dando todo y estábamos convencidos que teníamos un equipazo ese equipo era diferente eso te iba a decir si por lo menos lo que mostró con el resto de todos los que enfrentó en el regional si fue una locura fue un equipo que se fue armando muy poco de muy de a poco arrancamos en la liga jugamos tres torneos los tres los ganamos uno teníamos nueve puntos que nos sacaron entonces le sacamos seis al segundo por una suspensión es verdad después jugamos el pampeano que también era como un borrador para nosotros nos sirvió para ver ese pampeano sirvió mucho que era entre semana el de los miércoles si sirvió muchísimo porque era un nivel un poquito más y nosotros podíamos ir viendo en base a la idea que teníamos los jugadores que podíamos contar los que no a donde podíamos apuntar y demás y se fue forjando el equipo se fue forjando una idea que era diferente por ahí a lo que se venía viendo y bueno era un equipo que era una maquinita jugaba era un juego hermoso que teníamos yo me sentía muy orgulloso porque ver en cancha el juego que uno pretende plasmado en cancha el juego que uno pretende en un equipo como un entrenador es lo mejor ahí si lograste lo que querían si lo lograron como un juego técnico sin duda muchos chicos hasta influenciándolo demasiado y haciéndole creer que si se podía de esta manera bueno muchos de esos chicos que quizás en ese entonces de nivel regional hoy con nivel federal hay algunos más arriba si sin lugar a duda y yo creo que la primera ronda del torneo federal si no no hubiesen sacado a Fagunde que estaban en un momento clave nosotros la primera ronda terminamos si le ganábamos a Douglas quedábamos primero solo y a Douglas hicimos un partidazo nos termina ganando Douglas que lo liquida en el final un gol de penal y un gol en el último minuto sobre el final era un era un equipo pero para pelear arriba era el comentario del federal incluso ahora cuando me tocó ir a Douglas y demás todos hablaban de ese equipo eso te iba a decir todos hablaban de ese equipo bueno yo tengo un amigo que también que recorre el fútbol del interior y le llamaba mucho la atención el que ve tanto federal de no encontrar un equipo que juega hacia el fútbol claro que esa era la pregunta que hoy venía sino que era más en la categoría es el ganar por ganar y no el jugar bien si si tal cual tal cual nosotros veíamos a medida que que íbamos enfrenando a los otros equipos que era hacer un gol a los otros equipos y ya tratar de que pase el tiempo que termine el partido y nosotros no es por tirar flores ni nada pero siempre era como que intentábamos en un momento un árbitro me acuerdo estábamos dirigiendo el partido y me dice van ganando que quieren por qué siguen buscando me preguntó pero bien y nosotros queríamos más queríamos más y los chicos querían más y nos hacían a nosotros nosotros queríamos a veces bajarle alguna carga al entrenamiento y los chicos pedían más era una locura lo de los chicos fue como que se retroalimentaban uno con el otro y se ayudaban entre ellos y se tiraban de cabeza y le decían tenés que pegar en un cabezazo esa pared fue clave la formación del grupo también sí sí totalmente fue totalmente muy importante buena gente gente sana y que con el correr del tiempo se dieron cuenta que nadie era más que ellos y se logró por abajo nos pasaron una historia cuando llegaron en la oficina del fútbol que estaban y hay una historia que me dijeron no me supieron explicar si era que justo aparece un picaflor una nivellula no me supieron decir si eran los primeros entrenamientos no sé si vos la podés contar sí, sí la voy a contar porque es emocionante la historia y está un perujo de testigo yo el primer día que agarro el Inqueño dos o tres días antes se muere mi mejor amigo que era como mi hermano vivía en mi casa y todo que es Martín García Martín Cuello también lo conocen acá y bueno la verdad que fue todo el año era recorrer el club ir a entrenar todo acordándome de él porque yo me nacimos juntos nos criamos juntos jugaron juntos jugamos juntos entonces cada lugar del Inqueño que recorría era acordarme de él incluso tiramos la ceniza de él en la cancha y demás y el día del entrenamiento el último entrenamiento antes de ir a a San Juan yo me pongo contra el vidrio en la oficina del club y me pongo a pensar en él me pongo a pensar en él me pongo a pensar en él en él y de repente aparece que hay no sé diez en la altura de esta oficina un poco menos aparece un picaflor directamente en colibrí en el vidrio y se pone frente a mí directamente frente a mí se quedó dos o tres segundos y se va y hago un perujo lo miro así nos quedamos los dos mirando y le digo ya está ascendemos no se puede escapar si no se puede escapar y sentí en ese momento como que era Martín dándome una señal y ahí le dije a la U no se nos escapa y gracias a Dios se dio de esa manera fue terrible después de toda esta etapa Maxi Maxi jugador elinquenio Maxi técnico elinquenio que elegís y hoy yo creo que de jugador lo disfruto siempre lo disfruté siempre más lo disfruté siempre más porque que me pasaba como jugador iba entrenaba tres horas y me iba a mi casa y ya está y hoy como técnico si bien es algo que también disfruto involucra un montón de otros aspectos el estar en el día a día con 25 o 30 personas las cuales tienen todos problemas diferentes de apoyarla de ayudarla de hacerle ver un montón de cosas los dirigentes la gente el día a día el rival entonces no tenés posibilidad prácticamente de cortar nunca no es solo entrenar e ir y patear la pelota exacto exacto entonces es lleva mucho tiempo mucho compromiso mucha dedicación y llega un momento que si no sabes manejar determinado aspecto te quemás en la realidad y el futuro Maxi lo último que te pregunto y el futuro hoy es disfrutar este año de mi familia de los ratos que no le pude brindar durante este tiempo disfrutar con ellos pasarla lo mejor posible y el año que viene ver si estamos para seguir dirigiendo si aparece alguna oportunidad y demás veremos y si no sigue en equipo como está en principio con Diego Diego por lo que estuvimos hablando y demás tenía ganas de largarse solo así que obviamente totalmente respetable está totalmente capacitado para hacerlo y es reentendible así que seguramente en su momento lo hablaremos si sale algo y demás pero bueno la idea es que también Diego tenga la posibilidad de formar su cuerpo técnico antes que te vaya tenemos regalo para vos muchísimas gracias ya es demasiado empezamos por primero por los amigos de la linqueña que siempre no sé si los probaste lo mejor que hay lo mejor son buenísimos y el otro es de la cava que nos pasaron soy cliente de la cava eso nos dijeron que ese te gustaba nos dijeron que va seguido así que buenísimo también sabíamos los gustos bueno muchísimas gracias lo último que quieras agregar agradecer o saludar a alguien es el momento no agradecer a mi familia por el apoyo de siempre a la gente de Lincoln en general porque yo si bien me tocó estar del lado de Linqueño siempre me sentía hasta respaldado por Lincoln entero es la realidad cuando salimos campeones con Linqueño si bien obviamente es una parte de la ciudad yo sentí que el respaldo fue total incluso hasta de la gente de Rivadavia sin chamullarte ni mentirte lo sentí realmente antes y después del partido sentí como que no te digo que toda la gente pero mucha gente también se sintió contenta por lo que se había logrado por la manera porque quizás uno trata siempre de manejarse de la mejor manera así que solamente palabra de agradecimiento a toda la ciudad a ustedes ah y dejame también recalcar el laburo que hacés vos cada vez con tu equipo y demás porque que me ha pasado en el último tiempo que muchos periodistas y demás desde la casa preguntándome y demás hace cuenta que hacía la nota yo y tener gente que acompaña día a día que te acompaña los fines de semana que viaja que se rompe el lomo tratando de juntar un mango para cumplir y demás la verdad que es totalmente destacable así que bueno quería felicitarte a vos y a tu equipo por todo Maxi gracias por estar aquí en Marca Personal nada por progresión Chau! 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 Chau!